Los antecedentes de la fundación de Fenascol nos ubican 19 años atrás, donde las personas sordas de Colombia vieron la necesidad de unirse y organizarse. Después de mucha gestión, se logró la fundación de la Federación. Todo empezó en 1983 con la organización de un comité, pero miremos un poco más de cerca. En 1983, en la celebración de los 25 años de Azorbal, en Cali, en el mes de junio, se realizó el primer foro nacional de análisis de la situación de las personas sordas. Y se aprovechó la oportunidad para las reuniones del Comité Promotor para la creación de una federación nacional. En esta ocasión, se cambió el liderazgo de dicho comité. Quedando así. Este nuevo liderazgo, y en particular, Henry Mejía y Patricia Valle, hicieron su gestión durante seis meses. Su trabajo fue dialogar con las asociaciones y varias personas todo lo pertinente para la creación de la nueva federación. Y llegar a consensos en relación con los estatutos, estructura, objetivos y demás aspectos propios de una federación. Este comité tenía planeado llevar a cabo su asamblea la primera semana de enero del año de 1984. Y para ello, Henry Mejía, Patricia Valle y Mario Sarmiento, invitaron al señor Félix Pinedo, presidente de la Confederación Española de Sordos. Y aprovechando su experiencia, se le pidió asesoría de todo lo pertinente a la fundación de la federación. Ese fue un trabajo de una semana. Se realizaron ajustes y se dejó todo listo, desde el 30 de diciembre hasta el 2 de enero. Nuestro agradecimiento a Félix Pinedo. El 3, 4 y 5 de enero de 1984, se realizó la Asamblea Ordinaria de Comité Promotor en Barranquilla, Colombia. Con la participación de los delegados de 12 asociaciones afiliadas. Y el 5 de enero del mismo año, se fundó FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia. A continuación, les mostraré el comité ejecutivo para ese momento. Félix Pinedo, presidente de la Confederación Nacional de Sordos de Colombia.